Música Vamos a preparar el CD para hacer nuestro lindo atrapasueños ¿Cómo lo vamos a preparar? A ver, voy a hacer la prueba, esa es la prueba que voy a hacer Lo vamos a sacar, a limpiar Y limpio la uña también, acá del esmalte se me sale todo Gente, no miren mis uñas, no, porque es uña de artesana, acuérdense Que no solo, yo veo que las que tejen a crochet tienen las uñas impecables Pero yo acá uso silicona, uso otro material Y no, 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 no Gente, vamos a probar si así sale Apenas aplicando ahí la cinta Porque tenemos que limpiar acá, que es acá esa parte Ahí salió un poquito, ven Sin que, a ver Está tardando más Y a lo mejor ese CD es medio rebelde Pero a ver, vamos a ver una vez No, está tardando Entonces que vamos a hacer Vamos a, en otro que yo hice pude sacarlo así Vamos a hacer aquí, simplemente así, una rayita La gente, una raya Con el cúter o con un cuchillito suavecito Para no, no estropear el, la parte de abajo O sea, el CD en sí, el plástico del CD Y ahora sí, vamos a aplicar así Y ahí empieza a salir Parece que ese es bien resistente Y después, en contra, gente Vamos a seguir, ve Vamos a seguir trabajando así Siempre tirando de acá No de acá, si tiro de acá para acá No me va a salir Tiene que ser de acá para allá Y así vamos limpiando todo, todo, todo Todo el A ver, vamos más para allá Ese CD La gente, miren Eso tengo que hacer Todo, todo, todo Y dejarlo Que me sale cosa por todas partes Tenemos que dejarlo Yo tengo uno acá ya preparado ¿A dónde lo tengo preparado? Lo tenía acá Gente, acá está Tiene que quedarse así ¿Está? Y por ahí queda alguna suciedad Con alcohol O simplemente con una Con un trapito Con jabón Pero el alcohol se va a limpiar Y seguida Limpiamos todo, todo Ahí El CD Y queda así transparente ¿Está, gente? Puse mucho alcohol Le están mojando Para que se seque Bueno, ese lo saco Acuérdense Entonces lo vamos a dejar así El CD Creo El CD